combate y su fracaso total. Las malas lenguas cuentan que el combatiente tiene los días contados. Cabe destacar que en este mismo lazo de tiempo, sé que es un plonasmo decir eso, pero para que usted me entienda, en este mismo momento, Carlos Escabones se autonombra y como bien se auto exalta como el rey del prime time. O sea, vamos a buscarlo, porque no me gusta hablar por hablar, ¿verdad? Ciertamente, el caos no es un pozo, el caos es una escalera. Bendito Dios. Bueno, él se autopercibe, se autonombra, se autoproclama, pero bueno, pero bueno. A cada cual su santo y cada quien define lo que quiere entender. Realmente yo no conecto, no conecto. O sea, nunca he podido conectar con combate. Para mí es como un reality cliché. No es algo que se renueva. De hecho, la temática actual de los realities funcionales y que reúnen gran rating son los de convivencia, no los de competencia como tal. Sabemos que hay un masterchef que es de competencia, pero más ese enfoque de convivencia como la casa de los famosos en su momento con Ecoavisa, desafío a la fama, ¿sabes? Para mí eso es lo más rentable a tiempo actual. Pero lamentablemente no es algo que genera alegría ver que un programa tan dinámico, tan organizado, tan bien estructurado, se halaga, tenga, vamos a decir que según se especula, según se rumora, no se tienen en certeza que eso sea así, tenga los días contados. Es triste, es lamentable. Pero bueno, a mí yo considero que la, bueno, la señorita Valdez, al igual que Carlos, Carlos estuvieron realizando o están, ¿verdad?, al momento realizando un trabajo extraordinario, las carencias que por momentos se visualizaban ya han sido resalcidas y como bien han avanzado. Más Carlos, ¿verdad?, en el aspecto a cuanto la animación, Carlos, ha mejorado bastante y eso es algo que se reconoce y se halaga. Pero bueno, nosotros nos, nos, bueno, yo no me alegro, sino que más bien que comparto como este sentido amargo. ¡Qué triste! ¡Suscríbete!